Música Tenemos este icono de iniciar simulación Entonces ahí arrancamos la simulación Me avisa de que cuando empieza a simular se detienen todo el resto de interface y este es el simulador del 300. Arranca el simulador que es este en principio y aquí tenemos otra vez para hacer la carga En principio vamos por MPI, ahora solo puedo elegir PLC SIM Le digo que inicie la búsqueda y lo que va a hacer es ha detectado este y ahí es donde va a cargar el programa Le digo que lo cargue todo Y ahí tengo mi simulador Voy a minimizar Y aquí para agregarle, voy a quitarle todas las ventanas que tuviera Y si quisiera agregarle salidas o entradas Ahí se agrega un B de entradas Ahí se agrega uno de salidas Un B de entradas y de salidas Por ejemplo este que sea el 124 Y este el 125 También podéis agregarlo de esta forma En vertical es exactamente lo mismo Lo único que hay que escribirlo Ese sería el IB 125, por ejemplo el del otro Más que nada que ahí te pondría las etiquetas Si tuvieses ahí más te pondría Si hubiera definido símbolos Ahí te pondría el símbolo Que es cómodo y práctico para trabajar con ello Y otro de salidas que podría ser el 125 Y este sería el 124 Eso Entonces ahí tengo el uno y otro Si lo pongo en run Si lo pongo en run no funciona Exactamente Así que algo he hecho mal Vale Un segundo ¿Por qué no se ha cargado? Ah, no le he cargado el PLC Es posible Solo he cargado el programa Sin cargar el PLC Ahí estamos Siempre acostumbrados A cargar todo Siempre veníos a la vista de redes Y hacer la carga De todo Y ahora ya No le había cargado Las marcas de sistema Y todo lo demás Ahí ya lo tenemos Si activo o desactivo esta alarma Este se para Si desactivo esta alarma Subí, desalización Se para La marcha Como el paro Tiene que estar activo No hace nada Y ahora Si que se me activa Y aquí igual El paro tiene que estar activo Le damos a la marcha Y se me activa Si saltas el alarma Pues en este Se me activa en parpadeo Entonces Para simular Perfecto Bueno También lo podéis Podéis visualizar El programa A la par Que tenéis el simulador Y tenemos el simulador ahí Por ejemplo Y podemos estar Monitorizando el programa Ahí le quitamos este Y vemos como empieza ahí A parpadear Muy cómodo Este La verdad Este simulador Es más cómodo Bueno Del 300 al final Del 1200 al final Una vez que le coges el tranquillo Pues está muy bien también Pero Este era El simulador más cómodo Que tiene prácticamente Ningún fabricante Es realmente cómodo Trabajar con él Muy bien Deshacemos La comunicación El simulador más cómodo 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 El simulador más cómodo